Música Dentro de los casos registrados acá en la Fiscalía Departamental, pudimos conversar con algunas fiscales que nos pueden dar datos importantes sobre la violencia contra la mujer. Nos encontramos frente a la Fiscalía Departamental, donde se han incrementado varios casos en los cuales se atienden cada día 10 casos por lo menos. A este sector nosotros lo denominamos Sin Mordaza. Música En Bolivia, más de 284 mil casos de violencia intrafamiliar se han registrado por la policía en un periodo de 5 años, un equivalente a 56 mil 800 casos por año entre violencia física, psicológica y sexual. Según el informe de Observatorio Nacional, depende del Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con los datos, en mayo de 2011, entre el 2005 y 2010, el 55% de la violencia registrada por la policía fue de tipo psicológico, el 44% fue por física y el 04% fue por violencia sexual. Ha sido peor, ¿no? O sea, de lo que ha habido hace años, bueno, quizás no sabíamos o era escondido esto, y gracias a las noticias hay, por ejemplo, propagandas que no debemos permitirnos, ¿cierto? No estoy de acuerdo a lo que hay, o sea, está bien que sí, más bien dialoguen entre pareja, pero a la violencia no. Y yo estoy de acuerdo a que les metan a la cárcel a los varones, que agreden a las mujeres. Estoy muy de acuerdo. El informe señala que en Cochabamba se ha registrado el mayor índice de violencia intrafamiliar, con 69.856 casos del total nacional, seguido de Santa Cruz, con 64.629 casos, La Paz, con 45.522 casos, Oruro, con 33.944 casos de violencia intrafamiliar, Tarija, con 22.087 casos, y finalmente Potosí, está con 20.980 casos de violencia en el departamento. Por otro lado, en menor escala, está en los departamentos de Chukisaca, con 13.724, El Beni, con 8.362, y en el último caso estaría Pando, con 4.142 casos de violencia intrafamiliar. Las denuncias en la policía de la violencia y abuso sexual doméstico están acompañadas de un gran temor de las víctimas, y los victimarios a pasar por los procesos policiales y judiciales, que muchas veces presentan una segunda o tercera victimación. Esta realidad es mucho más grave de lo que muestran las estadísticas. No hay nada en los extranjeros de los verdes, grano y gris. No hay nada en los nubes del yo, en la lituación lsta en la luz del día. No hay nada en los habitantes, así vivos y seguidos. menos, las palabras que supportan como tuya. El informe establece la 348, los delitos de violencia familiar se presentan tanto físico, psicológico, sexual, económico y patrimonial. Esos son los delitos que esta unidad atiende hasta el momento actual que se tiene. Hasta esta fecha, 198 delitos de violencia familiar han ingresado, tal como establece la 272BIS de la 348. Y en cuanto a delitos sexuales, son 29, están dentro de los 29 sustracciones de menor, abandono de mujer embarazada, abuso sexual y asimismo violaciones. Conforme establece la 348, esta ley nos ampara a todas las mujeres para denunciar estos delitos físicos, tanto sexuales o psicológicos, que una mujer sufre. Asimismo también se puede decir a toda la sociedad si sufre este tipo de violencia que estamos, esta unidad de Jehová para atenderlos y asimismo atenderlos cordialmente. Esta unidad funciona con la UBABT, que quiere decir que estamos con un equipo multidisciplinario, tanto psicólogos y asimismo trabajadoras sociales. La preocupación de la población ante las denuncias que existen dentro de lo que es la Fiscalía Departamental, casos en contra de la violencia de la mujer, datos estadísticos que alarman a la ciudad. Este sector es denominado sin mordaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!